Bueno, delitos gravísimos los que pesan sobre la figura de Cacho Garay, abusos sexuales en veces reiteradas, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Le han impuesto un embargo de 5 millones de pesos y lo que la Fiscalía pidió fue cárcel. Cárcel, que vaya a prisión y deje de gozar de la prisión domiciliaria. ¿Qué dijo Cacho Garay? Tengo miedo de ir a la cárcel. Y Verónica Macías ni siquiera participó por la fragilidad de su salud. Claro, por favor, enseguida también vamos a ver cómo está Verónica Macías, la ex de Cacho Garay, que nos ha contado incluso cuando estuvo acá, unas tremendas que tuvo que vivir. Bien, vamos con el informe que preparó la tarde. Cacho Garay, embargo millonario y a pasos de la prisión. Mirá. Último momento. Cacho Garay. Embargo millonario. Y a pasos de prisión. Se viene un día clave. Acá es donde tenía un arma y no está más. Obviamente que la sacó. En este cajón estaba la otra arma que también la hizo desaparecer. Ella dice que vos intentaste matarla. Que en tu casa era un arsenal de armamento. Que ella todo el tiempo temía por su vida. Es una arma vieja que la hemos juntado junto con ella. La hemos comprado con ella. ¿Qué es que me pasa? ¿Qué es que me pasa? Es un hijo. No lo voy a saber. Yo con que vuelvo a la calle, con la frente levantada, quiero nada más trabajar y devolverle limpio a mi finado papá el apellido que me dejó. Yo tenía que mentir, tratar mal a mis hermanas, hablarle mal de mis hermanas, para que él se sintiera cómodo y seguro de que yo no iba a hablar nunca. ¡Hable, Cacho Garay! ¡Cagate! ¿Cómo están involucrados? Vamos, no, ya está. ¿Cómo se encuentra, Cacho, de salud usted? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cacho tiene que ir a una decisión domiciliaria? Lo que la autoridad determine voy a acatar. Información de alto impacto. A continuación. A continuación. Bueno, primero me gustaría preguntarte, Diego, ¿cómo está Verónica Macías? Lo que dieron a entender, ayer hubo una mediación, una audiencia, perdón, una mediación, una audiencia en lo que es la etapa de investigación de este juicio y ella no participó, por testimonio de sus abogados, dijeron, es frágil su estado de salud físico y emocional. Muy dolida, la verdad que sobre todo uno lo entiende desde un primer momento, pero entiende más aún la gravedad a partir de las acusaciones que fueron saliendo a la luz en lo que es la investigación y que no solo tiene detenido a Cacho Garay, también recordemos hay una cómplice, una mujer llamada Sandra Estudillo, que sería la pareja de Cacho Garay y que habría participado junto a él de las reiteradas situaciones de abuso sexual contra Verónica Macías. Digo, me parece decoroso no ahondar en datos, pero las calificaciones son pesadísimas. No quiero aburrir, pero creo que da cuenta de la gravedad de la acusación. Estamos hablando de amenazas simples, de amenazas agravadas por el uso de arma, de coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de arma, robo simple, tenencia ilegal de armas, digamos, una acusación pesadísima que lo tienen con una prisión domiciliaria Cacho Garay y el fiscal dijo, quiero una prisión efectiva, quiero que vaya a la cárcel y un Cacho Garay que es consciente de que por estos delitos, dentro de la cárcel, no te reciben nada bien. Bueno, y también Cacho Garay habló sobre Sandra Astudillo y fíjate lo que dijo, Sandra es una gran mujer, vecina y abuela, yo tuve una relación con ella que terminó hace 13 años y no tiene nada que ver con esto. Cuando ella se enteró que yo estaba saliendo con Verónica, la señora Astudillo dio por finalizada la relación. Esta es la palabra de Cacho Garay con respecto a esta supeita cómplice. La corre a esta mujer de la saca de escena. Exacto. Me gustaría saber, Diego, en algún punto si la justicia le dio la posibilidad de tener una domiciliaria que puede revocar esa situación para una prisión efectiva. La gravedad de los delitos que se le imputan y concretamente hay dos situaciones, ¿no? Uno es el riesgo de fuga y otro el entorpecimiento de la investigación. ¿Qué pasó? ¿Cómo va a tener riesgo de fuga si está en prisión domiciliaria? Bueno, amenazó, gozando de la domiciliaria, amenazó a Verónica Macías, ni más ni menos, lo cual agrava muchísimo la situación y creo ese argumento suficiente. No sé si habría amenazado, no sé si para que le dicten la prisión efectiva, pero sí para que el fiscal la pida para preservar a lo más importante en causas como estas que deja la víctima. Y esa amenaza habría sido una amenaza donde le decían, retira los cargos o te vamos a matar. Lo que se especula es que podría ser allegados al comediante. Yo creo que Cacho Garay vio lo que también sucedió con Sandra Astrudillo, que es esta cómplice de los abusos sexuales que denunció también Verónica Macías, porque Sandra Astrudillo estaba cumpliendo, digamos, esta etapa en prisión domiciliaria y la semana pasada fue llevada tras las rejas. Con lo cual Cacho Garay ve un poco el panorama y dice, esto me puede pasar a mí en cualquier momento. Sí, es extraño, ¿no? Como, digo, dos personas en un mismo pie de igualdad delante de un delito, la mujer Sandra Astrudillo va a prisión y sin embargo Cacho Garay va a prisión domiciliaria, está en la casa de su hermana y sobre todo con estas sospechas, la verdad que bastante fundadas de parte de la justicia para, bueno, para, digo, ponerle una imputación más. Nos vamos a Mendoza, allí está nuestra compañera Sofía Fernández, periodista. ¿Cómo te va, Sofía? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo están todos ustedes? Un placer saludarlos desde Mendoza. Contanos, Sofía, qué novedades hay, cómo está el clima con respecto a la situación de Garay por estos días aquí en Mendoza. Bueno, está bastante complejo desde el punto de vista hasta judicial, por decirlo de alguna manera, después de que se conoció el cambio del fiscal que estaba llevando adelante la causa. Daniel Carnielo fue el que inició esta investigación, hoy está en manos de Mónica Fernández Boblet. Desde ese punto de vista hasta lo que se ha ido conociendo día tras día sobre esta causa, que sin dudas cada vez se va agravando aún más, sobre todo lo que puede llegar a pasar en el día de mañana. A las 15 horas está prevista la audiencia donde se va a definir si Cacho Garay va a ir a prisión junto con Sandra Astudillo. Por supuesto que esto es lo que tiene a maltraer al humorista, porque tiene miedo. Él mismo lo dijo hace unos días cuando salía justamente el polo judicial, dijo tengo miedo de ir a la cárcel. Por otro lado, en esas mismas manifestaciones que estuvo diciendo ante la prensa Cacho Garay, dijo cuál habría sido el móvil por el cual Verónica Macías habría realizado estas denuncias en su contra. En primera instancia dijo que era que días antes le había solicitado el divorcio y que por eso Verónica Macías ha realizado todas estas denuncias en su contra y también contra Sandra Astudillo. Ustedes lo decían recién, habló sobre Sandra Astudillo, dijo que era una buena madre, una buena abuela, que no la desligó de estas responsabilidades legales que pesan sobre ella. Y es por eso que también habló de su propia inocencia. Cacho Garay desde el primer día está sosteniendo que él es inocente de los cargos que hoy caben sobre su responsabilidad. Sofía, ¿y cuál es la opinión pública allí en Mendoza con respecto a estas tres personas que están involucradas? No quiero decir un triángulo amoroso porque realmente nunca lo fue, ¿no? Porque Verónica Macías habla de que justamente sufría abusos por parte de estas dos personas. Pero, ¿qué es lo que opina la gente allí en Mendoza por este tiempo? Ha ido cambiando la opinión social con respecto a este hecho. Por supuesto que todavía siguen estando aquellos que están a favor, por decirlo de alguna manera, de Cacho Garay. Era una persona muy querida en la provincia. Inclusive, cuando él sale por primera vez ante los medios de comunicación, la gente lo saludaba, le tocaba bocina, le decía, vamos Cacho, vas a salir. Le hacían esos comentarios, ¿no? Que inclusive estuvimos en esa previa de cuando él llegaba a la comisaría. Recordarán que hicimos también una transmisión en vivo. Bueno, desde aquel entonces hasta ahora ha ido cambiando la opinión social porque obviamente que cada vez se conocen más situaciones que ha denunciado Verónica Macías. Hemos visto a una Verónica muy debilitada, muy vulnerable. Inclusive ella, estando en conferencia de prensa hace unas semanas, se descompensó en vivo. Quizás ustedes también han compartido esas imágenes. Y la verdad es que eso fue impactante, ¿no? Verla en esa situación de vulnerabilidad. Te quiero preguntar por Verónica, ¿no? La supuesta víctima. ¿Dónde está ella ahora, digo, a la luz de las amenazas que habría sufrido? Bueno, es importante este punto que me consultás porque en relación de esto es también lo que ha solicitado la fiscal que está ahora en la causa. Verónica Macías está habitando en la casa donde estaba antes con Cachovaray. A escasos metros lo que dice la fiscal es que está Cachovaray en la domiciliaria. Y también a escasas cuadras, aproximadamente a unas cinco cuadras, Sandra Astudillo estaba en ese lugar. Por lo tanto, lo que considera la fiscal es que siendo la víctima, Verónica Macías, está encerrada. ¿Por qué? Porque hasta tiene custodia policial. Siendo que, por ejemplo, Sandra Astudillo, cuando estuvo en un primer momento en domiciliaria, solamente tenía rondines policiales. ¿Esto qué quiere decir? Que circulaba un móvil policial a los alrededores de la vivienda. Pero era la única seguridad. Siendo que Verónica Macías es la que hoy está como encerrada, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué dijo la fiscal en el día de ayer ante la prensa? No es la que tiene que estar encerrada. La fiscal va para que Cachovaray esté preso, esté detrás las rejas. Eso es lo que quería decir. Y además, lo que dice Verónica Macías, corre riesgo porque está muy cerca de quienes a ella ha denunciado, ¿no? Haciendo referencia a Cachovaray y también a Sandra Astudillo. Sandra Astudillo hoy está en el penal. Lo que dice su abogado defensor es que la está defendiendo sin tener pruebas en su contra. ¿Qué dice en la defensa, tanto de Cachovaray como la de Sandra Astudillo? Que no hay videos todavía expuestos y que esos son los videos a los que hace referencia Verónica Macías. Que se está esperando esa prueba principal que sería una de las pruebas más importantes o contundentes. Más allá que recordemos que cuando hay una denuncia de violencia de género, el testimonio de la víctima es lo que cuenta. Y además hay ciertas pericias que han dado a favor a Verónica Macías. Ahora, un dato que no es menor, y les agrego este dato, es que la fiscal hizo mención a que la primera pericia que se le hizo psicológica a Cachovaray no fue presentada como debería haber sido. Por lo tanto, se le otorga la prisión domiciliaria teniendo en cuenta esa pericia de la cual dice la fiscal que no tendría la validez necesaria como para considerar que él puede estar en domiciliaria. Por lo tanto, ahora se han solicitado nuevas pericias para que se puedan llevar adelante, sobre todo a este pedido de la fiscal.